Bienvenidos al podcast Expert Talks. Queridos amigos, soy Leo Jiménez y aprovecho mi rol de SEO en Go4Click para invitar a expertos en formación de reconocidas empresas a compartir sus experiencias y buenas prácticas. En cada episodio podrás encontrar entrevistas breves y al grano para descubrir tips que te inspiren a innovar y a desarrollar mejores propuestas para tus usuarios. Bienvenidos a una semana más del podcast Expert Talks. En esta oportunidad vamos a conversar con Daniel Cueva Chávez, Training Manager en el área de Cloud Sales Compliance en Google. Bienvenido, Dani. Leo, muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí y compartir este momento contigo. Como lo dijiste, yo estoy ahora en Google, en el área de Cloud. Google tiene diferentes unidades de negocio como YouTube Ads y una de ellas es Cloud. Principalmente mi rol es 100% entrenamiento, enablement y comunicación. De todo lo que es la prevención corporativa al vender los productos de Cloud. Cloud tiene una complejidad de productos a la venta y los vendedores muchas veces, por el anhelo de vender más y llegar a esos targets, que es una competencia atroz con Microsoft y con Amazon, pueden llegar a tener conflictos de interés, tanto con lo que la ética de Google los está pidiendo, como también financieramente lo que se puede capitalizar. Entonces, mi desarrollo, principalmente desde Compliance, es brindarles herramientas de la forma más práctica a través de la tecnología para que ellos tengan ad hoc y tengan información en el momento justo para poder tener una respuesta justa cuando la necesiten y tener ese entrenamiento constante que les sirve mucho para desarrollar ese proceso. Mi expertise siempre ha sido en entrenamientos complejos que los llaman operativos. Compliance es muy operativo y todos dicen, pero qué aburrido, es un entrenamiento de Compliance, me imagino tres horas de entrenamiento en una oficina, escuchando qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cuáles son las políticas. Y no necesariamente es así. Pensando un poco también en otro ejemplo que tengo, que ha sido uno de los retos que he tenido, es entrenamientos operativos que uno tiene como compañía, una idea de que no se pueden hacer de otra forma diferente, más que de la vieja forma que se ha hecho a lo largo del tiempo. Entonces, el ejemplo, por ejemplo, que teníamos acá en el reto de mi vida pasada, en una compañía de transporte de caudales de seguridad, imagínate, el rubro, se transporta el valor de los clientes, que es el dinero. Entonces, todo tiene que ser muy formal, muy organizado, muy procesado. Y el principal reto que te encuentras ahí, en ese tipo de estructuras, en ese tipo de empresas que consideran que todo tiene que hacerse como se viene haciendo, la disrupción en entrenamiento, para que el entrenamiento sea escalable, sea sustentable, y al mismo tiempo sea divertido, pero también que agregue valor a los empleados desde el área operativa, fue uno de los principales retos que yo tuve, y es de los principales challenges que me encantaron hacer en mi vida pasada, porque me permitió romper, en una empresa de 150 años, una idea de que el entrenamiento podía hacerse de forma diferente. Interesante, suena eso, ¿no? Cambiar la manera de hacer las cosas, y en un sector que suele ser complejo, de innovar en la educación, en la formación corporativa. ¿Y cuál fue el despliegue que hiciste, Dani? ¿Cuál fue la innovación planteada en ese reto? Claro, mira, nosotros, el target principal que tienes en el área operativa, es un, si llamamos audiencia, es una audiencia dura, ¿no? Ex militares, gente que transporta los valores, gente que tiene que entender un proceso, y que está acostumbrada a un entrenamiento casi militar físico, ¿no? Llevarlo a la innovación de cómo tiene que aprender ciertos procesos para mejorar la operatividad, para que también la seguridad de los valores se desarrolle de mejor forma, innovamos y challengeamos al status quo, a decir, ¿por qué no podemos llevarlo a la escala de realidad virtual, o a la posibilidad de realidad aumentada, para poder entrenarles en procesos no técnicos, por ejemplo, de disparo, de arma, que eso sí necesitas algo físico, no lo puedes reemplazar. Todavía se puede, pero no todavía estábamos en esa instancia. Pero sí utilizar estas herramientas tecnológicas para que no necesariamente los tengas que sacar del campo a los empleados, sino que los puedas llevar la información al campo. Y esto se logra a través de realidad virtual y realidad aumentada. ¿Cómo lo hicimos? Nosotros hicimos un desarrollo del análisis operativo de cuáles son los procesos que una persona nueva o con job tenure de la actividad tiene que realizar. Y mapeamos un proceso end-to-end. Y dentro de ese proceso, nos dimos cuenta que el flowchart había muchas ineficiencias por inexperiencia o por falta de conocimiento de lo que se tiene que hacer. ¿Qué fue lo que hicimos? A través de realidad aumentada, nosotros lo que hicimos fue, justamente en cada uno de esos procesos del flowchart, hacer un proceso de microlearning en cada uno de ciertas etapas que vimos que son los que más impacto negativo estaban teniendo. Y les permitíamos a los empleados, a través de un proceso muy fácil de codificación, solo con su teléfono, que la compañía los facilitaba, escaneabas justamente el mapa, el flowchart de ese proceso, veías en dónde había mayores problemas o en donde nosotros queríamos incrementar un poco el conocimiento. Y en ese clic tenías un video muy corto de tres a cinco minutos explicándote el por qué y el cómo hacer el proceso efectivamente. Y nos llevamos a la primera etapa en eso. Y la segunda etapa es con una inversión muy corta, porque cuando uno habla de realidad virtual, piensa que estás casi en el metaverso. No necesariamente es así a las instancias en las que vos puedes crear, con una inversión de las gafas de las que te dan en el cine, que es una inversión que más ahora se ha economizado tanto que tienes de cartón, pues hacer que esas personas, mientras están en ruta, no el chofer, pero los otros empleados que están en tiempo muerto, que lo llamamos así, pueden capitalizar entrenamiento. Entonces lo podían ellos ver el video, poder explicar a su equipo cómo se debería hacer el proceso y cumplimos dos axiomas, ¿no? Es cómo optimizamos el tiempo muerto que tiene un empleado y cómo proyectamos una mejor acción en el proceso cuando se dé el tiempo vivo de proceso. Y fue algo que al principio, lo más interesante fue el reto que tuvimos con los líderes. Los líderes no creían que los empleados, personas militares con armas, que piensan que todo es camiones blindados y pistolas, puedan llegar a hacer esto. Por eso, tuvimos un nivel de satisfacción altísimo. Pero lo importante acá justamente fue cómo optimizamos una herramienta que uno considera como realidad virtual o realidad aumentada, que es, no, esto es solo para tecnología o solo son para entrenamientos muy a high level, lo pudimos llevar a la operatividad. Y lo más importante es que eso nos permitió hacer una escalabilidad a través de todo el mundo. porque el mismo modelo lo podíamos procesar, la misma información traducida al idioma, que eso era algo muy importante en español, la teníamos en francés, la teníamos en japonés. Entonces, todas las personas que estaban y querían revisar algo de ese proceso, justamente podían entrar en el idioma que ellos querían y veían exactamente, no un entrenamiento de dos horas, sino un microlearning de cinco minutos que te da específicamente qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que nosotros como compañía queríamos fomentar como una mejora continua del proceso. Qué bien, ¿eh? Y ahí me diste unas pinceladas, pero, ¿cuáles fueron los resultados que pudiste identificar, más allá de esto, que a priori parece que, bueno, tiempos muertos, no solo las personas se sienten valoradas y consideradas al ofrecerle formación, entiendo que tendrán algo monitoreado de los resultados que obtuvieron con la estrategia. Totalmente, mira, aquí el principio, el principal, Charles, que nosotros teníamos era cómo vamos a responder en el retorno de inversión. O sea, si nosotros veíamos en el primer nivel de análisis de satisfacción, cuando empezamos a hacer la evaluación muy práctica de entrenamiento que hacemos, ¿qué tan satisfecho estás con este modelo de entrenamiento? ¿Y qué tanto te sirvió? En esos dos primeros escalones de la evaluación nos sorprendimos tanto de tener un rating tan alto del 95% de satisfacción en el primer testeo que hicimos que fueron 1,500 empleados, los cuales evaluaron que se sienten mejor tomar este entrenamiento de cinco minutos que le agregó mucho más valor y que lo hicieron, como lo consideran ellos, perdiendo el tiempo yendo a la oficina a tomar el entrenamiento in situ, in classroom. Eso fue el primer valor que nosotros pudimos mostrar como business case a los líderes para capitalizarlo y hacerlo escalable a todo el mundo cuando tomamos el primer prototipo. El segundo fue de satisfacción y de utilización de recursos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando justamente nosotros hicimos los entrenamientos en calle, o sea, en los tiempos muertos, en el camión, como diríamos, nos dimos cuenta a través del traqueo de la herramienta que la gente la estaba utilizando y que verdaderamente le estaban tomando en consideración para poder ejecutar el proceso. Vimos que la utilización de la herramienta incrementó casi un 20% por mes en cada uno de los empleados que tenían que tomar este tipo de capacitación. Esto también te da el boca a boca, ¿no? Si uno de los chicos les dice, hey, mira que este entrenamiento está bueno, está buenísimo, tenés la certificación y no tenés que ir a la oficina, fue ese boca en boca de una buena satisfacción lo que nos llevó. Y el punto más importante fue la reducción de los gastos operativos que teníamos por mal proceso. Uno de los principales errores que teníamos era la mala distribución del papeleo que hacía que se demoren los envíos de los valores y eso, por ejemplo, en un avión te cuesta un cargo. Al optimizar todo ese proceso, al hacer que el proceso se haga bien la primera vez, optimizamos mucho en la reducción de costos operativos que casi lo bajamos entre 3 o 4 millones de dólares en 6 meses de pérdidas operativas. Lo cual nos dio el boom justamente para hacer el business case y hacerlo escalable en todo el mundo. Eso fue, y ahí es cuando vos decís, ¿no? Como a veces uno pensando en porque el bias es que el entrenamiento tiene que ser en Classroom y verlos ahí es que nos garantiza la efectividad del entrenamiento. Cada vez te das cuenta que la tecnología te puede dar esa respuesta mucho más rápido y te puede dar mayores herramientas para que la gente lo utilice mejor y se divierta. Porque al final, ya fuera de escena, ¿no? Queríamos evaluar si verdaderamente les gustaba y si estaban divirtiendo y si verdaderamente la forma en que se estaba entrenando era la correcta. Y tuvimos casi un 90% de satisfacción en el método. No solo en la efectivización del entrenamiento per se, sino en el método. Y hoy justamente eso nos llevó al prototipo de desarrollar, esto fue con realidad aumentada, a empezar a trabajar realidad virtual en el primer prototipo de prácticas de arma, de uso de armas en realidad virtual. Haciendo ese mismo ejercicio, te ahorras en todo lo que es municiones, te ahorras en todo lo que es la parte real de valores, costos operativos, lo puedes hacer a través de un modelo que verdaderamente simula la realidad y te pone en una instancia más real, ¿no? Qué cambio, ¿no? Ya voy pensando la preguntita del bonus track. Suena todo sensacional, entiendo que en la práctica probablemente hayan habido errores o aprendizajes que capitalizar. ¿Los tenés identificados? Mira, yo creo que sí. Sí, hubo muchos back and forwards y uno de los principales aprendizajes que vos tienes es cuando tratás de incorporar tecnología a métodos de entrenamiento en transformaciones digitales, el mejor approach, y lo aprendí pagando caro, es hacer un prototipo y probar primero la tesis y la hipótesis en un grupo reducido. Porque si lo querés implementar como la innovación a larga escala, cuando todavía no está aprobada y no sabes cuál es el feedback primario, es muy probable que tengas un back forward y una resistencia mucho más alta cuando no hay una hipótesis comprobada que te permita refutar con información que lo que estás haciendo es correcto. Para mí eso fue lo más importante en la capitalización de la incorporación de cómo sería la implementación si me preguntas a futuro. El segundo punto que me sorprendió muchísimo fue el bias y la ruptura del paradigma que tenés que hacer no en la audiencia final, operativamente, como decís, sino en la audiencia gerencial. Los líderes son los principales, muchas veces detractores, de una nueva forma de aprender, de una nueva forma de realizar las cosas. Y eso es uno de los principales ejercicios desde Change Management que desde el entrenamiento muchas veces nos perdemos, que no solo es implementar un contenido, sino es ver que los stakeholders estén alineados a que la implementación, tanto en el contenido como en la ejecución, estén de acuerdo. Uno de los retos que me costó fue justamente el back and forward de si estaban de acuerdo, no con el contenido, con el contenido están totalmente de acuerdo, es el método, si ellos van a estar distraídos en el camión y va a haber mucho más accidentes. Van a estar perdiendo tiempo leyendo eso en vez de estar atentos a la seguridad externa. Entonces, había muchos bias entre lo que es seguridad externa y perder tiempo. El perder tiempo para ellos es estar aprendiendo. Cuando empezás a mostrar los resultados, cuando verdaderamente el entrenamiento pega en el negocio, cuando le puedes mostrar al negocio que verdaderamente esto está agregando valor tanto en revenido como en reducción de gastos, ahí es cuando los líderes empiezan a decir ah, mira, es interesante, probémoslo. Era algo que me decían. Al principio nadie me abría la puerta para hacer el testeo. Tuve la oportunidad y eso amo mucho de Latinoamérica, que les encanta hacer estas cosas en Latinoamérica y fue la primera región que lo hicimos. Una vez que Latinoamérica voló, voló el resto de Europa y Asia y Estados Unidos incluso empezaron a adquirir este ímpetu por hacerlo. Pero parte de ese aprendizaje fue hay que ganarse a los stakeholders porque no necesariamente que vos tengas una idea disruptiva, quiere decir que todos compren la idea disruptiva sin data. Total, y justo ahí va mi pregunta de Bonus Track, que empezaste a responderla o me queda claro que una de las estrategias para cambiar el mindset gerencial para decir a nivel de los líderes o incluso organizacional es uno de los principales retos para innovar en formación. Yo creo que los formadores tenemos muchas ideas y somos capaces de desarrollar innovación en nuestro ámbito de injerencia, digamos, pero nos topamos casi siempre con mucho mindset de repetir lo que se hizo siempre. Y te quería preguntar respecto de eso en toda tu trayectoria y toda tu experiencia acumulada, ¿cuál ha sido la mejor o el conjunto de estrategias que mejor funcionan para hacer ese primer approach? Comentabas recién esto de mostrar los resultados y de hacer un MVP. Cuando te toca el uno a uno, ¿sentís que esa resistencia tiene que ver con ese miedo al cambio, a lo desconocido para el líder y no poder gestionar, digamos, esa complejidad? Absolutamente. O sea, si me preguntás yo te diría que la gestión del cambio o la retracción al cambio puede ser uno de los principales factores de éxito o fracaso de una implementación, ya sea de entrenamiento o de una implementación de proyecto de cualquier índole. Porque cuando lo sacas de la zona de confort a un manager o a un líder es cuando ellos empiezan a tener dudas de si van a poder justamente gestionar de la forma que ellos están acostumbrados a gestionar. Romper el status quo desde la parte de entrenamiento, por ejemplo, el primer challenge, ¿no? ¿Cómo haces y convertís el pensamiento de un entrenamiento sincrónico a un entrenamiento asincrónico? Cosa muy básica, ¿no? ¿Cómo haces para que justamente sea escalable? Sin embargo, como vos decís, en el uno a uno el stakeholder muchas veces teme a que primero la tecnología la audiencia no la quiera usar o no la pueda usar, pero es del miedo interno que es no la quiero usar o no la puedo usar. Entonces, cuando uno empieza a hablar con los stakeholders y empieza a escuchar esos temores, la mejor estrategia es posicionarte en el lugar del otro a la pregunta ¿qué es lo que te está doliendo? Cuando vos le podés resolver a un stakeholder el dolor que está teniendo a través de tu área, no le puedes ofrecer cualquier cosa, pero si desde entrenamiento, que es un área que puede ofrecer muchísimas soluciones para pain points internos principalmente, ellos abren esa barrera a escuchar y decir, a ver, me estás queriendo ayudar con un tema muy específico que verdaderamente me cuestiona y me cuesta mucho. Cuando te posicionas en esa conversación, esa barrera cae y te permite hacer eso. Y ahí es cuando yo te digo que para mí la mejor efectivización de utilización de transformaciones digitales en entrenamiento es a través de prototipos. Una vez que el prototipo y la hipótesis está funcionando, eso te permite tener una base real de decir, miren, en este equipo, en tal región, en tal audiencia funcionó tranquilamente. Si necesitamos customizarla por idioma o lo que fuera, lo podemos hacer, pero el 70% funciona igual. Y te permite justamente ese paso del reto porque lo que peor te puede pasar es venir con la idea y decir, esto es la solución cuando no encontraste el pain point que te ayuda a vender esa solución. Total, totalmente. y suscribo y agrego que si lo puedes mostrar en términos de resultado y el impacto en el negocio, prácticamente tienes ganada la alineación de la mayoría porque pocas cosas hay más relevantes que esto, que el negocio por sobre la prueba de alguna estrategia que muestra que mejora el negocio. Digamos, queda muy en evidencia que puede ser producto de algún temor o de alguna inseguridad personal. Qué interesante, la verdad que es un placer escucharte, Dani, con tanta experiencia y tanto recorrido para quienes son parte de este podcast. Te agradezco mucho tu generosidad y tu predisposición para compartir las innovaciones de toda tu trayectoria. Es un placer, la verdad, Leo, te agradezco muchísimo el espacio y muy contento también de compartir esta experiencia que sirve, que sirva para todos y que sirva también, a mí me sirve también recordar estas cosas para el futuro, otra vez hacerme las mismas preguntas que vos me haces para justamente poder implementar de mejor forma en cualquier momento este proceso, que es lo más importante en nuestras áreas, que es cómo agregamos valor desde un área que verdaderamente puede agregar muchísimo valor, pero lo tenemos que hacer ver al otro, no necesariamente solo creer nosotros. Totalmente. Muchas gracias, Dani. Muchísimas gracias, Leo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. ¡Gracias!